Hola amigos, soy su amiga Diana Flores. En esta ocasión te vengo a presentar una gran película titulada Entre Llamas, con el guapísimo actor Marco Zaror, que muy pronto lo verás en John Wick 4. Así es que no te la puedes perder. Disfruta tu película. Entre Llamas Entre Llamas Entre Llamas Entre Llamas Todos tenemos una leyenda personal, hay personas que no se dan cuenta de su leyenda y viven diciendo ¿y si yo fuera? Y se mueren diciendo ¿y si yo hubiera? Este no es mi caso, yo de muy niño me di cuenta que quería ser policía, siempre fue mi sueño. El ser policía es como ser invitado a un buffet, donde puedes servirte del platillo que tú quieras, desde frijoles hasta langosta. Y solo tú sabes que platillo quieres escoger y que cantidades quieres comer. Obviamente el comer langosta es algo muy delicioso, pero claro, tienes que pagar el precio justo. Todo empezó cuando tenía 12 años y mi tío Alfredo me llevaba a los campos de entrenamiento de la policía. Me excitaba sentir el poder de la detonación en mis manos. Me sentía como el agente James Bond. Lo único que me faltaba era ser grano. Cuando murió mamá, lo más importante que me dejó fue el legado de la sabiduría. Me enseñó la disciplina en las artes marciales. A mi corta edad yo poseía la cinta negra infantil en karate, pero con lo que más me divertía era escuchando conversaciones de los demás. Yo hacía mis propios micrófonos de espionaje y podía escuchar hasta donde mi mejor amigo Luis se escondía cuando jugábamos a policías y ladrones. Sí, todo empezó así. Mi padre siempre me decía que morir será como mudarse de casa. También me decía que algún día todos nos volveríamos a ver, pero lo más importante no era mudarse, sino que mudarse con la conciencia tranquila y en paz. ¡Atención! ¡Firmes! ¡No! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, señor! ¡Citado, por favor! ¡Gracias! Señores, tengo aquí la editorial de un periódico que nos permitirá conocer mejor la comunidad a la que pretendemos servir. Esta editorial no es una cosa ficticia, es real. Por lo tanto, quisiera pedirles un poco su atención. Vivimos este ensombrío bajo el azote de la crisis económica mundial. En un mundo cada vez más interdependiente, nuestro país no puede ser impedimentos para seguir operando. El pueblo sufre el cotidiano aumento en los artículos de primera necesidad, para no hablar de sus modestos lucros y con ello baja la producción. Aumenta el desempleo. El Estado deja de percibir ingresos por concepto de impuestos. Al mismo tiempo, vamos a importar maíz y frijol. El peso se devalúa frente al dólar. Cada vez nos alejamos más y más de la época. A 1892 seguirá 1893. El mundo no detendrá su camino. Esta crisis no es la primera ni será la última. Saldremos adelante. Seguramente quieren ustedes que me equivoquen, ¿verdad? Y no, a 1892 seguirá 1893. Este periódico es de 1892. Parece que fuera una edición escrita ayer. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta para salir de este marasmo que ya es centenario? ¿Por qué? ¿Nos faltan recursos naturales? ¿Faltarán recursos económicos? ¿Creen ustedes que no tenemos suficientes recursos humanos? Yo creo, señores, que lo más grave de esta nación es que le faltan recursos éticos. La ética brilla por su ausencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Buenos días. ¿La DEA conoce quién siembra la chingadera? ¿Quién la riega? ¿Conoce quién la cosecha? ¿Cómo mueven? ¿Cómo la transportan? ¿Conoce cómo pasa de país en país? ¿Pero llega a la frontera de México con Estados Unidos y ya no saben qué pedo? ¿Les pierden la pista? ¿En Latinoamérica agarran con un kilo de mota? ¿Un kilo de mota? ¿Y el periódico, rueda de prensa, radio, televisión? ¿Anda a sacarte una película y ve una película de narcotráfico? No, no. Si el gringo es la víctima, ellos combaten el narcotráfico y sufren. Sí, los latinos somos los malos. Los maleantes. Y nosotros. Y nos tienen que combatir y nos matan. Y al final, sí, ellos. No mames, cabrón. No mames. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Se lo vas a enseñar. A huevo. Lo que Max promete cumple. Le prometí. Espérame, ahora ahí te veo, man. Vale. Tranquilo. ¿Cómo te fue en la prueba? Bien, me fue súper bien. Yo sabía que te iba a ir bien. Oye, te tengo una sorpresa. ¿Qué es? No, mejor no te la digo. ¿Qué es? No, mejor no te la digo. ¡Dime! No, mejor no. ¡Dime! Con un besito, si me hay un besito. No, mejor no. ¿Qué es? Dime. Bueno, conste, ¿eh? Mis papás. ¿Tú me viste que te lo probara? ¡Oh, qué trauma! Si querés, te los grabaré. Un video también. Oye, ¿y hasta cuándo se les para? A tu papá no sé, pero a mí... ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡No! 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 Es algo que te quiero dar para que uses en tu graduación. Mira ese fue de mi padre, yo lo usé por mucho tiempo. Y ahora quiero que lo uses tú. Esta águila significa la lealtad. El honor. El valor. Que tienes que tener por ti. Por tu familia. Y por tu patria. Úsalo con mucho respeto No, a mí no me dé las gracias De hacerlas a tu padre Que para mí fue más que un hermano Oye, me tengo que ir Recuerda que tu tete tiene preparado una fiesta Para después de la graduación, ¿eh? Oye, ¿cómo está Cristina? Sí, bien, le estás yendo súper bien a la escuela ¿Todo el empielo de la boda? Pero tío, claro, pues Bueno, pues hay quienes se rajan hasta en el altar Nos vemos ¿Por qué estás tan hermoso? ¿Y por qué te quiero tanto a él? Pues porque yo te quiero a ti ¿Sabes lo que soñé hoy? Soñé que íbamos en un carro Con mucho dinero Y que nos íbamos a Italia Y también venía Luis ¿Luis? Sí, no sé por qué venía él también Pero llevábamos mucho dinero Y nos íbamos a Venecia ¿A Venecia? ¿Y por qué te gustaste a Italia? No sé Muy bonito Y hay tanta paz Los sueños pasan por algo, ¿no? ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a correr o no? Qué lojera Dale, pues Es rico cuando empiezas a correr Y llegas a un punto Que te sientes como cansado Pero no es que estés cansado Es tu mente la que te está diciendo Que estás cansado ¿Por qué? ¿Y por qué no te callas Si luego corres? Oye, te andas buscando el 90 Ah, sí Oye, ¿has visto el viejo o no? No, no lo he visto Ahí anda Adelante, señor Adelante, señor Eso es, Max, ¿cómo estás? Siéntate ¿Me llamó, señor? Ah, sí, el Max Saliste con mención honorífica Sí, señor Solamente tres personas Lo han logrado en la academia ¿Sabías? Sí, señor El tío me encargó mucho que te cuidara No lo decepciones Está muy orgulloso de ti Acuérdate que primero que nada Está en la lealtad Todo lo que se te ofrezca Vienes conmigo y me lo pides Claro, señor Te asigné con Oscar Buen elemento Vas a aprender de él Y con él ¿Correcto? Sí, señor Suerte Todo bien Cuídate Te voy a decir tres cosas nada más Y grábatelas muy bien El que no tranza No avanza ¿Por qué no nos alcanza con la mierda que gano? ¿Por qué no nos alcanza con la mierda que gano? Mira, calla y hazte por Mira, calla y hazte por Tómalo 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 En la cajita. Adelante. ¿Qué hay, jefe? ¿Qué hay? ¿Cómo vas con Max? No quiere cooperar. Hazlo entender. Entiende que no le pongo a mandar a un crucero. Hazlo entender. Tienes cuatro. Correcto. ¿Está todo listo para mañana? Sí. A darle, no se hable más. Vamos. Vale. Các, ¿qué tal? ¿Bueno? Ojalá. Các, ¿qué tal? Các, ¿qué tal? ¿Qué tal? Các, ¿qué tal? Các, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y ahora qué pasó? Nada, no pasó nada ¿Nada? Mira la cara que tienes Nada, es lo mismo de siempre, ¿ok? Max, ya hemos hablado de esto miles de veces y dijimos que lo íbamos a superar No, lo puedo superar, ¿ok? No puedo, ¿ok? O sea, siempre supe que haya corrupción, pero nunca me imaginé cuánta Ok, ¿estás enfadado por lo que estás viendo o estás enfadado por lo que no puedes hacer? Que no voy a aceptar dinero, porque no nos alcanza con la mierda que gano Y porque si no fuera por ti estaríamos en la calle, ¿no te das cuenta, Cristina? Y más encima queremos un hijo, ¿me puedes decir cómo? ¿Y qué piensas hacer? No sé, no sé, y no sé No sé lo que podemos hacer ¿Me puedes ayudar también? Siempre supe que había corrupción, pero... Mira, un chico quiere ser policial O sea, es un chico, pero no así, o sea... Mi compañero Oscar gana En un día lo que yo gano en toda mi quincena Mordía tras mordía O sea, Cristina, sé que soy un idealista y un soñador, pero o sea... ¿Cuál es la solución? No sé... Por lo pronto creo que voy a tener que pedir mi cambio ¿Por qué no hablas con tu tío Alfredo? ¿Cómo quieres que hable con mi tío Alfredo? Es ridículo, o sea... Oye tío, mira, fíjate que alguien que está robando y creo que es tu amigo... Ordoñez Aparte, está muy ocupado ahora, no creo que tenga tiempo para ese tipo de problemas Tienes razón Pues entonces, si no le quieres decir nada, tienes que aceptar las consecuencias Todo tiene un precio en la vida, Max Tú siempre quisiste ser policía desde pequeñito Tú me lo has dicho Pues entonces tienes que pagar el precio ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que tengo que aprender a robar para ser policía? No, Max Lo que te quiero decir es que hagas lo que tienes que hacer sin arrepentirte y sin avergonzarte Yo sé que tú puedes hacer eso y más Recuerda que lo peor que nos puede pasar es mentirnos a nosotros mismos Yo sé que vas a poder manejarlo Tú puedes eso y mucho más No te preocupes, ¿eh? Venga, déjalo ya ¿Vale, mi amor? Ven conmigo a la cocina, que ya verás lo que te he preparado Por irte alcanza Toda conmigo a la cocina, que ya verás lo que no pueden pasar Gracias por ver el video ¿Sabes en qué bronco nos vamos a meter si Bustamante se entera el desmadre que traemos aquí? Es muy duro señor A mí me vale madre que tan duro sea Todos tenemos un precio Todos Haz lo que tengas que hacer Vamos Seguridad pública buenas tardes lo atiende Gallardo Con el oficial Quintero por favor Su esposa Max Tienes llamada por el nombre Te dije que no me hablaras por esta línea Pues prende tu celular para eso es El patrón está confirmando la reunión de las 7 en la plaza de toros Me dijo que le dijeras a tu patrón que no se le olvide la información Al rayo voy 10-4 Bueno Mi amor ¿A qué hora vas a llegar? Te tengo una sorpresa ¿Me compraste mi tablero? No Ni te lo imaginas Es una sorpresa sota Mira tengo una cosita que hacer Voy a llegar un poquito tarde No ¿Por qué? ¿A qué horas? Como a las 8 y media más o menos Trata de desocuparte lo antes posible ¿Sí? Es que ni te lo imaginas Es que te tengo una sorpresa Sale Prométemelo Te prometo que llego antes de las 8 y media Entonces te veo antes de las 8 y media ¿Sabes qué? Te quiero mucho Bye ¡Gracias! 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 Como usted lo indicó señor Las órdenes serán seguidas al pie de la letra Exactamente como usted lo indicó Muy cierto Don Luis Porque eso es tu deber Tú debes de saber lo que vas a hacer ¿Entiendes? You will be working with my merchandise I've been a DE agent For a very long time Take the little lentes Mira los ojos I see fear in your eyes And I will not have anyone In the end You have to earn my trust You will do as I say You are in my world You understand? ¿Quieres acaso? You have to earn my dallinton The land You are in my world It can take the little lentes You have to earn my calendário You have to earn your adaption You have to earn your calendar ¡Gracias! 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 Así ya cantó lo que ha dicho el imbécil. Amén. Amén. Con Luis Rodríguez, por favor. ¿Bueno? Luis, más no ha llegado. Ayer me dijo que tenía algo importante que hacer. Esto no me gusta nada. No te preocupes, cálmate. Mira, ahorita te llamas muy pronto. Las malas noticias viajan rápido. Cálmate. Bueno. ¿Qué pasa? Uh, ¿no, lo preguntaste? Uh, no, no! Suévisto. ¿En qué cuarto se encuentra Maximiliano Quintero? Esta es el tránsito, sí va. Es que tiene mi bordo. Dime que no está muerto, por favor, dime que no está muerto. No, Cristina, no está muerto. Hay que dejarlo descansar. ¿Dame el saldador? Tío. Tío, tío. ¿Qué tiene, doctor? Sufrió serias contusiones internas y tiene un traumatismo cronofálico serio. Además, recibió dos impactos de bala. Una de ellas perforó el pulmón izquierdo y la otra entró y salió por su brazo derecho. Al momento su diagnóstico es incierto. Me preocupa sobre todo la condición de su cerebro. La tomografía demostró múltiples contusiones hemorrágicas cerebrales. Tendremos que esperar a que recobre el conocimiento. Puede estar en estado de coma por horas o meses. Lo importante es que su condición cardiorrespiratoria y hemodinámica ya esté estable. Cristina, Josefina, Lupita. A quirófano. ¿Dónde? Por allá. José Luis, ¿qué haces aquí? Me avisaron lo de Max. Estaba yo en la oficina y me vine para acá. ¿Qué pasó? No sé. No sé qué pasó. Está muy golpeado. Pero golpeado de qué, accidente, ¿qué fue? Cristina tenía un embarazo de seis semanas. Por la inflexión, le debimos un sangrado y tuvimos que practicar un degrado. Pero Max, ¿cómo está? No quiero ser pesimista, pero está muy golpeado y tiene señales de tortura. Gracias. Por lo pronto necesito que llenes unas formas para el hospital antes de que se vayan a la oficina. Vamos, vamos. Vamos a ir a la oficina. Correcto. Vamos, piso. Vamos, piso. Vamos, piso. Vamos, piso. Vamos, piso. Amén. Amén. Buenos días, Josefina. Hola, Carmelita. Emerlinda, ¿cómo andas de la gripa? Está mi gordito hoy. ¿Recuerdas dónde nos quedamos ayer? Por si no lo recuerdas, resulta que el sargento no sabía qué hacer para despertar a los cadetes. En esto se juntan todos los cadetes y empiezan a tramar lo que le van a hacer al sargento. Pero al mismo tiempo, el general no tenía la información que le había dado a los cadetes. Entonces uno de ellos le ofreció un asiento. Al colonel se le enrollaban las ideas. Es tarde. Tengo que ir gordito. ¿Te gusta la historia? Mañana te traigo otra. Me voy. No vuelvo mañana. Pasefina. Esperanza. Llamen al doctor. ¿Vale? Vane. Quasefina. Esperanza. ¡Llamen al doctor! No puedo dar más. No puedo dar más. Vete conmigo. Se está despertando. Adela, doctor Alas. ¿Presión? 128. ¿Pulso? 60. Max está volviendo. Déjanos ocuparnos de... Se está despertando, ¿verdad, Alberto? Pero esperanza, pero esperanza, por favor. Max, ¿cómo estás? Soy el doctor Álvarez. Has estado en coma por cuatro meses. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Tienes dolor? ¿Puedes respirar bien? Sí. Muy bien. No te preocupes. Te está recuperando. Se va a poner bien, ¿verdad? Sí, Cristina. Cálmate, trata de... Cálmate, por favor. ¿Cómo quieres que me calme? En unos minutos podrás verlo, te lo prometo. Quintero recobró el conocimiento. Pueblo 46. Correcto. Correcto. Juan, ¿está todo bien? ¿Te habías dicho hoy cuánto te amo? ¿Y yo por qué te quiero tanto? Gracias a Dios, no te vuelvas a dormir. Por un poquito. ¿Qué es eso? ¿Y Luis? Ya viene, ya le hablaron. Está en camino. Me urge hablar con Luis. ¿Qué? Me urge hablar con Luis. ¿Cómo estás, carnalito? Sácame de aquí. Espera que estés mejor que muy pronto te vas a recoger. Sácame de aquí, cojo el libro. ¿Qué? Discúlpeme, señorita del cuarto del señor Quintero. Ok. Ve a tu casa y empaca ropa para dos o tres semanas. Luis. Hazlo ahorita. Vete a tu casa, hazlo lo más pronto posible y no preguntes. Luis, dame una explicación. Dile al tío Poncho que necesitamos su camioneta. Luis. No preguntes, por favor. ¡Max corre peligro! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, oficina! ¡Vámonos! ¡Vámonos, oficina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si nos permite, nos gustaría captar sus comentarios en torno a este duro golpe al narcotráfico. Bueno, tal como lo prometimos al inicio de nuestra campaña política, le prometimos a la sociedad darle un ambiente... ¡Suscríbete! 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 ¡Ho spons져 aquí! ¿Qué pasa con los días de la noche a la mañana? ¡Yo lo sé, hija! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé, hija! ¡Pero no dejas frustrarme el hecho de ver la mierda en la que estamos metidos! ¡Ok! ¿Y qué vas a hacer para salir de esta mierda? ¡No sé, no sé! No sé No sé No voy a descansar a... ¿Hasta que qué? ¿Hasta que estés otro cinco meses en coma? Yo sé que hay gente que está cansada con el sistema de gobierno Solamente tengo que encontrarlas para hacer un cambio, ¿ok? Voy a hacer unas quesadillas, ¿quieres una? Hija Ven Amorcito Yo sé que soy un idealista, un soñador, todo lo que tú quieras Pero ayúdame, por favor, o sea, dime si estoy mal Dime si no encuentras que hay gente que está cansada del sistema de gobierno Por favor, dime, o sea Sí la hay, mucha Pero la mayoría tiene miedo a un cambio Y para cambiar algo hay que estar unidos ¿Y dónde están? ¿Ah? O ya sé Podemos poner un anuncio en el periódico oficial Que es el que tiene más circulación Se solicitan personas valientes Hartas y hasta la madre de nuestro sistema de gobierno Favor de comunicarse al 473-2885 con Max o Cristina Max, ¿cuándo vas a hablar con tu tío Alfredo? ¿Qué? Max, te pregunté cuándo vas a hablar con el tío Alfredo ¿Te acuerdas de Don Chava? ¿Te acuerdas de Don Chava? ¿Sabías lo que decía Don Chava? Decía Max, yo sí sé cómo acabar con la corrupción Primero matamos al presidente y a todo su gabinete Después matamos al segundo presidente Max, déjate de decir tonterías Te estoy preguntando cuándo vas a hablar con tu tío Alfredo ¿Para qué quieres que hable con mi tío Alfredo? ¿Qué quieres que le diga a mi tío Alfredo? A ver Tío, me secuestraron Me secuestró a Ordoñe con Carlos No le puedo decir eso No tengo pruebas No sé nada Sé que estás metido en algo de corrupción Pero no sé qué es lo que es O sea, para decirle algo a mi tío Tengo que llevarle pruebas Y no tengo ni una prueba No tengo O sea, no puedo hablar con él ahora ¿Entiendes o no? Pronto voy a hablar con él Pronto Muy pronto Necesito tener algo para decirle a mi Para ir con mi tío Alfredo y decirle, ¿no? No tengo nada ahora No tengo nada No sé nada tampoco No sé nada Oye, ¿luís? Está por llegar Pronto Pronto Muy pronto Muy pronto Muy pronto Muy pronto ¿Ya sabes cuándo queman el cargamento? Alfredo me tiene atado de las manos Me está cerrando Te pregunté ¿Cuándo van a quemarlo? En un mes, patrón Están esperando habilitar a los federales Y al ejército, señor Tenemos que recuperar ese cargamento Tengo mucha presión arriba Haz tu trabajo Y manténme informado Sí, patrón ¿Qué pasó con Max? Aún no aparece Ok En cuanto termine la junta Quiero que me localices a la gente Luis Rodríguez Claro que sí ¿Qué pasó con las televisiones Que se decomisaron? Ya las tenemos, señor ¿Tú verificaste el conteo? Sí, señor Ok Es muy importante Que esas televisiones No cambien mágicamente de dueño Ni desaparezcan De la noche a la mañana Las tengo donadas A los asilos de ancianos Y a los orfanatorios Y no quiero tener problemas Ahí con ellos ¿Entendido? Sí, señor ¿Qué pasó con los agentes federales Que vienen a apoyarnos En el combate al narcotráfico? Ya llegaron Ok Quiero que le digas al comandante Que es muy importante Que haga su trabajo Que no reciba línea Absolutamente de nadie Y eso incluye Atacar a narco juniors A hijos de influyentes No me interesa en absoluto Quienes sean Que cumpla con su trabajo ¿Entendido? Sí, señor ¿Qué pasó con la junta de gobernadores? Hablé con el señor James Robert Todo está listo Su discurso lo tendré terminado Para el viernes Ok En ese discurso Quiero que incluyas obviamente El sentido humanitario de mi gobierno Y que incluyas el combate Que estamos llevando a cabo En contra del crimen organizado Así se hará, señor ¿Qué más? Nada más, señor Nada, señor Es todo Ok No se te olvide de localizarme A la gente de Luis Rodríguez Sí, señor Luis Hola, Cristina Apúrate, apúrate Oye ¿Quiere si pongo a té? Sí, por favor Ok Ok ¿Quiere si pongo a té? Yo vayaré esto a un chavo ¿Ok? Sí, alé Sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se encuentra Don Chava? ¿Quién lo busca? Vengo de parte de Maximiliano Quintero. ¿Servidor? ¿Cuándo salió del coma? Hace seis semanas. ¡Gracias! Te encargo, Lupita. ¡Gracias! 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 Cocina conectada Cocina lista Bueno Sí señor, ya vamos en camino Voy para allá señor Correcto pues Aquí están los papeles ¿Cómo se te pueden olvidar? Regrésate aquí inmediatamente Vamos por los papeles Segunda cocina conectada Segunda cocina lista No te puedo encargar nada Te dije tráete los vamos para allá Pasillo conectado Pasillo listo Conectando sala Primera sala lista Espérate, espérate, espérate Hay un ruido en la cocina Ándate a la sala, ándate a la sala Devuélvate a la sala Ahora el ruido está en el pasillo Escóndate en la sala Quédate en la sala Quédate en la sala Quédate en la sala Decorando la sala Acabo de hablar con el patro Cambia la guardia A las 3 de la tarde Tengo que hacerse levantona como el lugar Mándame a Humberto Barajas Y a Francisco Zapico Son de nuestra gente Mándalos ya A las 3 de la tarde quiero que la cambies Mándalos ya Mándalos ya Mándalos ya Mándalos ya Señor Llegó esta obra junto con el periódico Ya está checado Comunícame con los dueños Sí, señor Capitán Carlos Victorica Y a toda su gente, señor ¿Tienes pensado hacer algún cambio en la guardia? Sí, señor Negativo Así déjame la guardia Señor, tengo que hacer el cambio Los muchachos ya te mandó dos turnos ahí Negativo, mira, quiero que ese grupo Quiero que ese grupo haga entrega del decomiso Directamente a la federación Correcto, señor Correcto, señor, como usted ordene Sí, señor Patrón, ¿cree que podamos cancelar o cambiar el levantón del viernes, señor? Bustamante Bustamante me canceló el cambio de guardia, señor No, 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 a mí no me importa lo que te digo Bustamante Lo que me importa es lo que tú hagas Que sigas El plan que yo te dije Ese es el plan que tenemos Y tú vas a seguirlo, ¿sí me entiendes? Sí, señor Ahora, Argonis, ahorita debe haber alguien que está infiltrando información de mi mercancía Eso me importa A mí no me importa lo que diga Bustamante Yo lo que no necesito de ti Es que investigues de quién y de dónde Eso me importa Y eso vas a hacer ¿Me entiendes? Sí, señor Chequenme el teléfono de la oficina Chequenme toda mi casa ¡Suscríbete al canal! Patrón, no ha cambiado la guardia Bueno ¿A la casa qué fue lo que encontraron? El único que puede estarnos haciendo esto es Max ¿Cómo? No sé Búsquenlo Agárrenlo Ya Atreve Necesito información del señor Maximiliano Quintero ¿Qué pasó con su cargamento? Lo necesito el jueves en Los Ángeles Sin falta Don't fuck me Yo puse la orden para que se cambiara la guardia y no se hizo Ahora, Bustamante se está metiendo en lo que no debe Y voy a seguir haciendo lo que tiene que hacer Para recuperar mi cargamento ¿Que se me dé y? ¿Qué pasó con su cargamento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Patrón, me mando ya a Marcio. Perdón y despásame. ¿Cómo estás? Bien, señor. Ay, sí, tío. ¿Qué es lo que se me trajo? Te mandé a hablar porque necesitaba saber si pudiste conseguir esa información que necesitaba. Como usted indicó, señor, el itinerario, movimientos, rutas, todo del señor gobernador, señor. Todo está ahí. Muy bien. Muy bien, don Luis, así es como me gusta. Voy a trabajar con alguien que le pueda tener confianza. ¿Sí me entiendes? Poder tener eso, como se dice, a trust within our business relationship, which really needs to be strong. ¿Sabes lo que I mean? It's something that we really need. And to understand each other. To become, in the long run, very strong. Because hopefully we will be doing this for a very long time. You know, it's just, for example, like the dog, my dog here, ¿sí te gusta los perros? Sí, sí. me encantan los perros y este perro es their loyalty their obedience to their owners they're so strong in that to be able to to live and be there for you in everything and anything you need, it's just amazing how they're there for you, and that's how I like people, you know, and that's something that they have, and that's obedience it's uh it's just awesome, it's just obedience, it's it's no que te faltou obedience obedience te lo dije te lo dije que se iba a terminar amen ok o ok 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 bon ok ok No, 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 no. No me van a velar, carajo, a ver, ¿cómo estuvo la cosa? A las 7.15 un grupo de sicarios mató a toda la escolta. El señor gobernador, Barrientos y el hijo del gobernador están desaparecidos. ¿Los identificamos con algún grupo? No, 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 nada en concreto todavía. Solo sabemos que son profesionales por la efectividad. Llegaron en menos de dos minutos, rocieron de bala al personal, levantaron al gobernador y se fueron. Bueno, pero ¿tienes alguna pista? No todavía. ¿Quién pudo ser? Pues hasta ahora nada, señor. Bueno, quiero toda la información sobre secuestros en el último año. ¿Cuáles son sus modos operandis, fechas? Motivos, razones. Ay, sobre todo, ¿a quién están afectando las últimas decisiones del señor gobernador? Quiero todo. Bueno, no quiero todo, ¿verdad? No quiero encima de mí a los medios de comunicación. Esto es estrictamente confidencial. Estamos en código rojo. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Digo, quítate los lentes y deja de masticar el chicle, carajo. Secuestraron al gobernador, no estamos en el cine. Todo está listo, señor. La corrupción y el narcotráfico siempre van a existir. Ni ustedes ni nadie va a poder detener su crecimiento. Todos estamos inmersos en esta sociedad de consumo. Entiéndalo una vez por todas. Si yo no fuera un comerciante de lo prohibido, otro comerciante lo haría en mi lugar. Ahora, ustedes tienen decomisadas 200 toneladas de heroína que son mías. Quiero que las tiren en el río Colorado, sin helicópteros, sin patrullas y sin gente. Tienen hasta las 6 de la mañana del día 13 para hacerlo. Tienen exactamente 36 horas. De lo contrario, se quedarán sin su señor gobernador y sin su hijo. Para muestras, basta un voto. Dos. 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 ¿Cómo está mi tío? Max Después te explico, ¿cómo está mi tío? Pues se compraron No, 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 pero está bien Nos mandaron un video Déjame ir a ver ¿Qué otro tipo de información tienen? No, lo único que sabemos es que un grupo de sicarios Yo considero que estamos cometiendo un grave error político Si el señor gobernador no se presenta en esa junta de gobernadores Nuestro estado va a perder mucha credibilidad Los empresarios No, 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 lo primero es lo primero Rescatar al señor gobernador Lo segundo viene después No, no, yo me encargo Quiero que las tiren en el río Colorado Sin helicópteros Sin patrullas Y sin gente Tienen hasta las 6 de la mañana Del día 13 para hacerlo Tienen exactamente 36 horas Esperemos que su supersecretario del gobierno Resuelva ese problema Libre mi cargamento Yo me vaya Y si te portas bien y no hablas mucho A la mejor te dejo vivo Perdón, lo dejo vivo Señor gobernador La corrupción y el narcotráfico siempre van a existir Ni ustedes, ni nadie Va a poder detener su crecimiento Todos estamos inmersos en esta sociedad de consumo Mira, mira, apúrate, apúrate, apúrate Mira, hay una luz acá, ¿qué pasa? Mira, espérate, mira Mira, ahí pasó ¿La ves o no? Mira, va a pasar de nuevo, espérame, espérame No, 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 mira Pasa, pasa acá, mira Ahí va, viene, mira ¿Viste? ¿La viste? Ahí pasó, mira Podrían ser carros, hombre No, ¿cómo van a ser carros, cabrón? O sea, en el mismo ángulo, en la misma dirección De arriba hacia abajo, carros que están todos en fila Y vienen todos iguales, a la misma velocidad No mames, cabrón A ver, préstame un plumón Mira Mira, ahí, ¿viste? Empieza acá Y termina acá ¿Cómo no pueden ser carros? ¿Y los intervalos de tiempo? Cada tres, a ver, veamos, mira Ahí viene Uno, dos, tres, ahí viene de nuevo Uno, dos, dos ¿Un faro? Ahí, un faro Sí, un faro Eso es, traete al capitán de puerto Pero, muévete, carajo ¡Muévete! I don't know what's your problem with most amante Quiero la mercancía Y lo necesito vivo ¿Dónde pega la luz del faro, eh? Solo en esta parte Ok, ¿y cuáles son las casas que les llega la luz? Bueno, las casas... No, en este no Esta es la zona Este es el faro La luz se proyecta para acá Ok, ¿cuáles son las casas que... Las únicas... Solamente las casas que reciben la luz? De aquí A aquí Ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patrón, me han tirado la mercancía Patrón, me han tirado la mercancía ¿Estás seguro que no lo han tirado? No, patrón, no la han tirado ¡Suscríbete al canal! ¡No cumplieron! ¡No es que no se cumplo! Después del rescate, sucedió lo inevitable. La prueba más difícil de mi vida. ¿Se puede, jefe? Pásale, pásale, pásale. ¿Ya te llamaron? No. Quedaron en llamarme y no me han hablado. ¿Estás preocupado? Me quedo en el pedo, cabrón. ¡Ánimo! ¿Tantas cosas que hemos pasado juntos? Hágalos pasar. ¿Listo, cabrón? ¿El señor Quintero? Adelanto. Muy buenos días. Toma asiento. Gracias. Si no es mucha molestia, ¿pudiéramos hablar a solas? Sí, adelante. ¿A solas? Estamos a solas, no te preocupes. Bien. Vengo a traerle de parte del señor Figueroa la más cordial de las felicitaciones por su nuevo puesto como jefe de la Policía Judicial del Estado. Asimismo, el señor Figueroa desea extenderle una invitación para poder trabajar en equipo. El señor Figueroa siempre ha dicho que hay dos formas de vivir la vida en dos diferentes paquetes. El primer paquete es este. Y el segundo paquete consiste en que se puede vivir la vida pero empaquetado de diferente forma. Por favor, ¿quisiera asomarse por la ventana? ¿Y cuánto tengo para decidir? 24 horas. Buenos días. Todos tenemos una leyenda personal. Pero yo prefiero morir de pie que vivir toda una vida de rodillas. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le acompaño Esto es para ti ¡Vámonos! Tío Te pido que cuando termines de leer esta carta la quemes Disculpa que me despida de esta forma pero creo que es la única Me di cuenta que es inútil seguir nadando contra la corriente Tendría que tener todo un ejército para cuando menos estorbar un poco al crecimiento de esta corrupción Te has de preguntar ¿Dónde estoy o cuándo te escribí esta carta? Pues todo pasó cuando me nombraste jefe de la policía del estado No se tardaron mucho para hacerme la visita que todo jefe recibe a ese nivel No tuve otra alternativa que jugar al juego sin quemarme ¿Quién resiste a un disparo de un millón de dólares cuando solo gana 10.000 pesos a la quincena? Oscar y su pareja tuvieron que pagar el precio Tú mejor que nadie sabe que yo no soy un asesino Pero por defender a mi familia soy capaz de eso y más No tuve otra alternativa En nuestro país, si no tienes el poder, tienes que aguantarte y comer lo que te den Y lo más importante que aprendí es que la ayuda de un amigo no tiene precio Para el narcotráfico y para toda nuestra gente Luis y yo hemos muerto calcinados para no dejar rastro alguno en nuestra existencia Y así como lo aprendí Todos tenemos una leyenda personal Y hay personas que no se dan cuenta de cuál es su leyenda y viven diciendo Y si yo fuera Y se mueren diciendo Y si yo hubiera Yo sé cuál es mi leyenda Y por eso me dio a mi familia de nuestro país Con la tristeza de saber que no podemos crecer Nos llevamos el dinero del mismo sistema que nos tiene hundidos por más de 100 años Empezaremos una nueva vida con la esperanza de no tener que vivir entre llamas Y si yo fuera Arturo Arturo This is the last instruction letter that you will receive as a governor The next one will come as a president of the country Felicidades Por eso me van a mandar a tres Y yo no sé Y yo no con así Y yo no cannot Aquí estoy otra vez Y siempre pensando Que el camino hay que acabar Con engaños y tormentas Yo me encontraré Avanzando estoy El camino nunca es fácil Y tiene que ser así Y a montañas desafío Y quiero seguir ¿Y por qué? Tormentas y ruidos tendré que afrontar Viviendo entre llamas sin dejarte quemar Luchando en el filo de la honestidad Con todos los riesgos de poderte cortar Esta es mi leyenda El honor y la justicia Son todo en mi vida Contra el mal y la mentira Sin tregua lucharé Terminando estoy El camino no fue fácil Y tuvo que ser así Y en la cima ya me encuentro Y quiero seguir ¿Y por qué? Tormentas y ruidos tendré que afrontar Viviendo entre llamas sin dejarte quemar Luchando en el filo de la honestidad Luchando en el filo de la honestidad Con todos los riesgos de poderte cortar Pasando las llamas de la libertad Pagando ese precio sin dejarte quemar Tormentas y ruidos tendré que afrontar Viviendo entre llamas sin dejarte quemar El inicio, tu te assta quemar R pregnancyas y ruidos tendré que afrontar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!